Y tengo invitado en el piso, chicos, por favor, si me cierran en Tolván, muchísimas gracias y disculpen. Decía, tengo invitado aquí en el piso, me está esperando para entrevistarlo Salvador Yudica porque, ustedes saben, él es competidor de Optimist y estuvo en Perú. Me va a contar bien cómo le fue, me va a contar la experiencia que tuvo, lo que viene y demás. ¿Cómo estás, Colo? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Bueno, Colo, buenas noches. Bueno, contame, estuviste en Perú compitiendo en Aguas de Paracas, una bahía. Sí, en la bahía de Paracas, exactamente donde se embarcó San Martín. Bien, bien. Bueno, contame esa experiencia. Bueno, sí, fue un campeonato bastante difícil porque, bueno, fue un campeonato que todos sabíamos si iba a entrenar antes. Y, bueno, los entrenamientos yo que había, iba a haber bastante viento y, bueno, y en el campeonato yo algo muy distinto a lo que había pasado en los anteriores días que habíamos entrenado. ¿Qué pasó? ¿Por el tema del viento? No, por eso. Cuando entrenamos había mucho viento y cuando tuvimos que competir no había nada de viento. Ah, ahí está. Bien, bien. Dijiste, todos los que fuimos o algo parecido, ¿cuántos eran en total? ¿Cuántos competidores eran? ¿Cuántos competidores? 150 y quedé 47 de 150, o sea, en la flota de oro. Bien, re bien. Re contra contento, me imagino. Sí, igual que el año pasado, la verdad. Bueno, pero bien, te traes una experiencia más. Todos los años algo nuevo se aprende. ¿Eh? ¿Lo tomás así? ¿Sí? Bueno, contame. Y recién me mencionaste algo del puerto de Baracas, algo histórico. Estuviste recorriendo, visitando, conociendo esa historia del general San Martín. Contame eso también. Sí, bueno, estuve presente en el Instituto San Martindiano de Junín y estuve con el secretario general. Ajá. Y bueno, y fui en honor y entregué la bandera a la asociación San Martindiano de Junín. Y bueno, y la entregué y el secretario me explicó cada cuadro y me explicó cada cosa. Me enseñó que, bueno, hay un nuevo libertador. Había otro libertador que yo no conocía, que era Oígin. Ajá, sí. Y bueno, eso, más que nada, y quiero agradecerle porque me explicó cada cuadro y estuve cuatro horas ahí explicándome cada cuadro. ¿Y te gustó? La verdad, sí, estuvo buenísimo. Y la verdad que, bueno, muy grande el Instituto. Bien, muy bien. Bueno, ¿viste? ¿Viste que todos los años algo nuevo se aprende? Esta vez aprendiste, no solamente en lo deportivo, sino aprendiste de historia. Y eso está muy bueno conocerlo. Colo, contame también un poco de la competencia, ¿cómo fue? Más allá de esto que me dijiste del clima, que estuvo distinto a los entrenamientos, ¿cómo fue vos? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad que me sentí muy contento y sin presión, tranquilo y que voy a hacer lo que ya sé. Y bueno, también quiero contar que, bueno, estuve en una nueva distancia, que es otra nueva etapa, que es algo que a mí me gusta mucho, que es el por equipos. ¿Qué es eso? Contame. Bueno, vos tenés que conformar un equipo. Éramos 20 chicos, contándome a mí. Y bueno, podías presentar tres equipos de cinco personas. Ajá. Cuatro que navegan y un suplente. Ajá. Bien. Bueno, yo fui en la Argentina tres. Y bueno, en la primera etapa nos tocó contra Uruguay 1. Ajá. Y está muy bueno porque hay que avivarse, hay que hacer, tratar de que el otro haga 7-20, tratar de jugar con los números, a ver si vas perdiendo, vas ganando. Y bueno, perdimos contra Uruguay 1. Nos fuimos, sería la ronda de perdedores. Hay ronda de ganadores y ronda de perdedores. Solo podés perder una vez. Si perdés dos veces, afuera. Quieres afuera de competencia. Sí. Bueno, ¿qué pasó? En la segunda regata, que nos tocó contra Chile 3. Bueno, ganamos 1-2-3-4. Bien. Y bueno, con eso conseguimos la clasificación a la siguiente ronda. ¿Y qué pasó? Argentina 1, que el año pasado ya perdió la final con Perú. Sí. Perdió con Perú en las, creo que, octavos, por ahí. Ajá. Y nos tocó contra ellos. Y ahí, bueno, yo salí de suplente porque, bueno, habían elegido los entrenadores. Y bueno, terminó ganando Argentina 1 porque tenía más futuro. Claro. Y bueno, me sacaron a mí. Pero bueno, la verdad, una experiencia muy linda en el sudamericano, o sea, debutar como por equipos. Porque ya ya solo corrí una vez, que era en el campeonato argentino por equipos. Ajá. Bueno, ese campeonato. Fue un primer campeonato por equipos y me gustó mucho. Bien. Reciente escuchaba de que me decías de todas estas vueltas que se tienen que dar. Primero tienen que ir para un lado, después volver al revés. Digo, ¿cuántas horas es la competencia? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas horas es la competencia? ¿Tenés idea? En el porquipos y depende de la regata porque un día de poco viento la regata va a ser mucho más frenada. Si vos vas perdiendo vas a tratar de frenar la regata. Ajá. Bien. Tratar de hacerla lo más lenta posible para tratar de revertir la situación. Claro. Pero si es con mucho viento es muy difícil de dar vuelta a la situación a menos que tengas uno adelante, que sepa hacer tapones. Tapones es talabozo acá, se pone uno acá y bueno, se lleva el del otro equipo y el otro pasa, el otro equipo pasa y bueno, y ahí tienen uno, dos, por ahí, bueno, resultados más mejores, posicionados. Bien. Me parece que te gustan más esas competencias que son complicadas, con viento, las disfrutás más, ¿no es cierto? Cuando son más... Sí, pero o sea, las menos viento son las que más se destacan en maniobras directamente. Ajá, ah, bien. Con más viento es más control de barco. Bien, bien, muy bien con lo bueno. ¿Me tenías que contar algo más? ¿Una peña? Sí, te iba a contar y bueno, a todos los que nos están viendo también, que estoy haciendo mi segunda peña. Ajá, ajá. Que va a ser el 10 de junio. ¿Dónde? Bueno, va a ser, bueno, bien no sé porque lo que bien sé, la dirección no la sé, pero bueno, me dijeron que en el salón de sabalete igual, bien no sé. No importa, después, vos decilo, después investigamos. Bueno, el valor de cada tarjeta es de 7.000 por persona y bueno, y la mesa de 10 personas vale 70.000. Bien, bien. Y bueno, les invito a los que quieran ir, contactarse conmigo por Instagram directamente. Bien, bueno, eso es para colaborar con vos, para que puedas seguir compitiendo, para que puedas seguir viniendo. En el año de julio, en Antigua y Barbuda. Ajá, bien. Uy, todos lugares re feos te tocan competir. Sí, es chóticos directamente. Sobre todo, claro. Bueno, pero estás re contento. Sí, muy contento, la verdad. Y feliz de estar acá. Bien, muy bien. Con lo bueno, felicitaciones y a ponerle garra para lo que se viene. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vos por venir. Gracias. Gracias.